Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe El Gato Negro No esperó ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatar. Sería verdaderamente insensato esperarlo cuando mis mismos sentidos rechazan su propio testimonio. Sin embargo, no estoy loco y tampoco lo he soñado, pero por si muero mañana quiero aliviar hoy mi alma Y para ello me propongo presentar ante el mundo, clara, sucintamente y sin comentarios Una serie de sencillos sucesos domésticos que, por sus consecuencias, me han torturado y anonadado Así, solamente trataré de aclararlos A mi solo horror me han causado, pero quizás a muchas personas más que terribles les parecerán estrambóticos Es posible que con el tiempo surca una inteligencia menos excitable que la mía Es más, una inteligencia serena y lógica que sea capaz de darle a mi visión una forma regular y tangible Y que no encuentre en las circunstancias que relato con error más que una sucesión de causas y efectos naturales La docilidad y el afecto hacia todo fueron mis características durante mi niñez Y mi ternura de corazón era tan extremada que atrajo sobre mí las burlas de mis camaradas Mi afición por los animales era extraordinaria Mi familia me había permitido poseer una gran variedad de ellos Pasaba en su compañía casi todo el tiempo y jamás me sentía más feliz que todo le estaba de comer o los acariciaba Esta singularidad de mi carácter aumentó con los años Y cuando llegué a ser un hombre, llegó a constituir uno de mis principales placeres Para los que han profesado afecto a un perro fiel e inteligente No es preciso es que explique la naturaleza o la intensidad de goces que esto puede proporcionar En la abnegación y en el desinteresado amor de un animal Hay algo que va derecho al corazón de que ha tenido frecuentes ocasiones de experimentar su humilde amistad Y su fidelidad sin límites En mi esposa, con la cual me casé joven, tuve la suerte de encontrar una disposición semejante a la mía Ella, consciente de mi inclinación hacia los animales domésticos Me proporcionaba frecuentemente lo de las especies más agradables Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro hermosísimo, conejos, un pequeño mono y un gato Este último animal, completamente negro, era tan robusto como hermoso Y de una sagacidad maravillosa Respecto a esta inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa Hacía frecuentes alucinaciones a la antigua creencia popular que veía brujas disfrazadas en todos los gatos negros Esto no significaba que ella tomase esta preocupación muy en serio Y si lo menciono, es solo porque en ese momento lo he recordado Plutón, que era el nombre del gato, era mi amigo y camarada favorito Yo le daba de comer bien y él me seguía por la casa a donde quiera que iba Esto no me molestaba en absoluto Y así llegué a permitirle que me acompañara por las calles Nuestra amistad subsistió así muchos años Durante los cuales mi carácter, por obra del matrimonio de la interperancia Aunque me avergüence de confesarlo, sufría una alteración radical Día a día me volví más taciturno, más irritable y más indiferente a los sentimientos ajenos Llegué a ampliar un lenguaje brutal con mi mujer Más tarde hasta la impudié con violencias personales Mis pobres animales favoritos naturalmente sufrieron también ese cambio en mi carácter Pues ya no solamente los abandonaba, sino que llegué a maltratarlos El afecto que todavía conservaba Plutón me impedía roquearlo Aunque no tenía escrúpulas en maltratar a los conejos, al mono y aún al perro Pero por acaso o por cariño se atravesaban en mi camino Mi enfermedad me invadía cada vez más Pues que enfermedad es comparable al alcoholismo Y con el tiempo Hasta el mismo Plutón que entre tanto envejecía y naturalmente se iba siendo un poco irritable Empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor Una noche que entré en casa completamente borracho Me pareció que el gato evitaba mi vista Lo agarré, pero él, espantado de mi violencia Me hizo en una mano con sus dientes Una herida muy leve Me pareció que el alma abandonaba mi cuerpo Y una rabia más que diabólica saturaba de ginebra Penetró en cada fibra de mi ser Saqué del bolsillo del chaleco un carta plumas Lo abrí Agarré al pobre animal por la garganta Y deliberadamente le hice saltar un ojo de su órbita Al escribir esta abominable atrocidad Me avergüenzo, me consumo y me entremezco Por la mañana, al recuperar la razón cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna Experimenté una sensación de horror y remordimiento Por el crimen que había cometido Fue solo un débil e inestable pensamiento Pero el alma no sufrió las heridas Persistí en mis excesos y bien pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi criminal acción El gato sanó lentamente La órbita del ojo perdido presentaba en verdad un aspecto horroroso Pero en adelante no pareció sufrir Iba y venía por la casa según su costumbre Pero huía de mí con indecible horror Aunque quedaba en mi suficiente benevolencia para sentirme afligido Por esa antipatía evidente de parte de un ser que tanto me había amado Pero a este sentimiento bien pronto sucedió la irritación Y entonces se desarrolló en mí para mi postrera e irrevocable caída El espíritu de la perseveridad Del que la filosofía me hace mención Porque con la misma seguridad con que creo que existe mi alma Creo que también Que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano Y una de las facultades o sentimientos elementales que dominan el carácter del hombre ¿Quién no se ha sorprendido cien veces cometiendo una acción sucia o vil Por la sola razón de estar conscientes de que no debía cometerla? ¿No tenemos acaso una perpetua inclinación a pesar de la excelencia de nuestro juicio A violar lo que nos está prohibido sencillamente porque comprendemos que es ley? Este espíritu de perversidad, repito, fue el que causó mi ruina completa El deseo ardiente e insondable del alma de atormentarse a sí misma De violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mar Me impulsaba a continuar el suplicio a que había condenado al inofensivo animal Hasta que una mañana con absoluta sangre fría le puse un nudo corredizo alrededor del cuello Y lo colgué de una rama de un árbol Lo ahorqué con los ojos arrasados de lágrimas y experimentando el más amargo remordimiento en el corazón Lo ahorqué porque sabía que me había amado y porque sentía que no me hubiese dado ningún motivo de cólera Lo ahorqué porque sabía que haciéndolo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometía mi alma al extremo de colocarla Si tal cosa es posible, fuera de la misericordia infinita de Dios piadoso y terrible En la noche que se siguió al día que fue ejecutada esta cruel acción Fue despertado a los gritos de fuego Las cortinas de mi lecho estaban convertidas en llamas y toda la casa ardía Con gran dificultad escapamos del incendio mi mujer, un criado y yo La destrucción fue completa y se aniquiló toda mi fortuna Entonces me entregué a la desesperación No intento establecer una relación entre la causa y el efecto Entre la atrocidad cometida y el desastre Estoy muy por encima de esta debilidad Solo doy cuenta de una cadena de hechos y no quiero que falte ningún eslabón El día siguiente al incendio visité las ruinas Los muros se habían desplomado excepto una Y esta única excepción fue un tabique interior poco sólido Situado casi en la mitad de la casa y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi lecho Dicha pared había escapado en gran parte a la acción del fuego Cosa que yo atribuía que había sido renovada recientemente En torno a este muro se agrupaba una multitud de gente Y muchas personas parecían examinar algo muy particular con minuciosa y viva atención Las palabras extraño, singular y otra expresión semejante excitaron mi curiosidad Me aproximé y vi a manera de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie La figura de un gigantesco gato La imagen estaba estampada con una exactitud verdaderamente maravillosa Había una cuerda alrededor del cuello del animal Al momento de ver esta aparición pues es semejante circunstancia no podía menos que considerarla como tal Y me asombro y mi temor no tuvieron límites Pero al fin la reflexión vino a mi ayuda Recorré entonces que el gato había sido ahurcado en un jardín contigo a la casa Probablemente a los gritos de alarma el jardín había sido invadido de inmediato por la multitud El animal descolgado del árbol por alguna de ellas y arrojado en mi cuarto a través de una ventana abierta Esto seguramente lo habían hecho con el fin de despertarme La caída de los otros muros había aplastado a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido La cal de este muro combinada con las llamas y el amoníaco desprendido del cadáver Habrían formado la imagen tal como yo la veía Merced a este artificio logré satisfacer muy pronto a mi corazón Lo que no pude hacer tan rápidamente con mi conciencia Porque el suceso sorprendente que acabó de relatarse agravó en mi imaginación de una manera profunda Hasta pasados muchos meses no pude desembarazarme del espectro del gato Durante este periodo envolvió mi alma una especie de sentimientos muy semejante al remordimiento Llegué hasta llorar la pérdida del animal y a buscar en torno mío los tugurios miserables Que tanto frecuentaba habitualmente otro favorito de la misma especie y parecido a él que lo reemplazara Una noche que me hallaba sentado medio aturdido en una taberna más que infame Fue repentinamente solicitada mi atención hacia un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de esos inmensos túneles de ginebra O ron que componían el principal ajuar de la sala Hacia unos momentos que miraba yo a lo alto de este túnel Y lo que me sorprendió fue no haber notado antes el objeto colocado encima Me aproximé, tocándolo con la mano Era un enorme gato tan grande como Plutón E igual a él en todo, menos en una cosa Plutón no tenía ni un pelo blanco en todo el cuerpo Pero en cambio éste tenía una salpicadura larga y blanca De forma indefinida Que le cubría casi toda la región del pecho No, bien lo hube acariciado cuando se levantó súbitamente Pero rompió un continuo ronquido Se frotó contra mi mano Y pareció contento de mi atención Era pues el verdadero animal que yo buscaba Al momento propuse al dueño de la taberna que me lo vendiera Pero éste no se dio por enterado Yo no lo conocía ni lo había visto nunca antes de aquel momento Continué acariciándolo y cuando me disponía a regresar a mi casa El animal se mostró decidido a acompañarme Le permití que lo hiciera agachándome de cuando en cuando Para acariciarlo durante el camino Cuando llegamos a casa pareció contento y satisfecho Haciendo enseguida gran amistad con mi mujer Por mi parte, bien pronto sentí antipatía por él Era casualmente lo contrario de lo que yo había esperado No sé cómo ni por qué sucedió esto Su empalagosa ternura me disgustaba Fatigándome casi Estos sentimientos de disgusto y fastidio Fueron poco a poco convirtiéndose en odio Esquivaba su presencia Pero en especie de sensación de bochorno Y el recuerdo de mi primer acto de crueldad Me impidieron maltratarlo y durante algunas semanas Me abstuve de tratarlo con violencia Llegué a tomarles un indecible horror Y al huir silenciosamente de su odiosa presencia Como de la peste Seguramente lo que aumentó mi odio contra el animal Fue el descubrimiento que hice la mañana siguiente De haberlo traído a casa Al igual que Plutón Él también había sido privado de uno de sus ojos Era circunstancia Hizo que mi mujer lo tomase más cariño Pues como ya he señalado Ella poseía el alto grado Esa ternura de sentimientos Que había sido mi rasgo característico Y el manantial frecuente De mis más sencillos y puros placeres No obstante El cariño del gato hacia mí Parecía acrecentarse en razón directa De mi aversión hacia él Con implacable tenacidad Que no podía explicarse El lector seguía mis pasos Cada vez que me sentaba Se acurrucaba bajo mi silla O saltaba a su mis rodillas Cubriéndome con sus repugnantes caricias Si me levantaba para andar Me sentía entre Me metía entre mis piernas Y casi Me hacía caer al suelo O bien Introduciendo sus largas y afiladas garras En mi ropa Trepaba hacia mi pecho En tales momentos Aunque hubiese deseado matarlo De un solo golpe Me contenía en parte Por el recuerdo de mi primer crimen Pero principalmente Debo confesarlo Por el terror Que me causaba el animal Este terror No era de ningún modo El espanto Que produce la perspectiva De un mal físico Pero me sentía muy difícil Denominarlo de otro modo Lo confieso abochornado Sí Aún en ese lugar De criminales Casi me avergüenzo Al firmar De que el miedo Y el horror Que me inspiraba el animal Había aumentado Por una de las mayores Fantasías Que es posible concebir Mi mujer Que había hecho notar Más de una vez El carácter De la mancha blanca Que he hablado Y en la que Estribaba La única diferencia Aparente Entre el nuevo animal Y el que yo había ahorcado Seguramente Recordaba el lector Que esta marca Aunque grande Era en un comienzo De forma indefinida Pero tan lentamente Y en grados Tan imperceptibles Que mi razón Se esforzó Largo tiempo En considerar Cómo imaginarlos Había llegado A adquirir Una rigurosa Precisión En sus contornos Presentaba La forma De un objeto Que se entremezcó Solo al nombrarlo Y eso era Lo que sobre todo Me hacía mirar Al monstruo Con horror Y repugnación Y lo que me habría Impulsado A liberarme De él Si me hubiera Atrevido La imagen De una cosa Horrible Y siniestra La imagen De la horta Oh Lúgubre Y terrible Aparato Instrumento Del horror Y del crimen De la agonía Y de la muerte Y heme aquí Convertido En un miserable Más allá De la miseria De la humidad De la humanidad Un animal Inmundo Cuyo hermano Yo había destruido Con desprecio Una bestia Bruta Creando para mí Para mí Hombre formado A imagen Del altísimo Tan grande E intolerable Intolerable Infortunio Desde entonces No volví a disfrutar De reposo Ni del día Ni de la noche Durante el día El animal No me dejaba Ni un momento Y por la noche A cada instante Cuando despertaba De mi sueño Lleno de angustia Inexplicable Sentía el tibio Aliento De la alimaña Sobre mi rostro Y su enorme Peso A encarnación De una pesadilla Que no podía Sacudir Posado eternamente Sobre mi corazón Tales tormentos Influyeron Lo bastante Para que lo Poco de bueno Que permanecía En mí Desapareciera Los más sombros Y malvados Pensamientos Fueron en adelante Mis preocupaciones Íntimas La tristeza habitual De mi carácter Se acrecentó Hasta llegar A odiar Todas las cosas Y a toda la humanidad No obstante Mi mujer Nunca se quejaba Ay Ella Que era de ordinario El blanco de mis iras Y la más paciente Víctima De mis repentinas Frecuencias E indomables Explosiones De cólera A la cual Me abandonaba Cielamente Un día Que bajábamos Por un quehacer Doméstico Al sótano Del viejo edificio Donde nuestra pobreza Nos obligaba A habitar El gato Me seguía Por la espinada Escalera Lo que en ese momento Me exasperó Hasta la demencia Enarbolando El hacha Y olvidando En mi furor El temor Fueril Que hasta entonces Contuviera Mi mano Asesté al animal Un golpe Que habría sido Mortal Si lo hubiese Alcanzado Como deseaba Pero el golpe Fue evitado Por la mano De mi mujer Su intervención Me produjo Una rabia Tan diabólica Que desembaracé Mi brazo Del obstáculo Y le hundí El hacha En el cráneo Mi desdichado Mi desdichada Mujer Sucumbió Instantáneamente Sin exhalar Un solo gemido Consumado Este horrible Asesinato Traté De esconder El cuerpo Juzgué Que no podía Hacerlo Desaparecer De la casa En ningún momento Sin correr El riesgo De ser observado Por los vecinos En busca De una solución Numerosos proyectos Cruzaron Por mi mente Pensé Primero En dividir El cadáver En pequeños trozos Y destruirlos En medio Del fuego Discurrí Luego Cavar una fosa En el suelo Del sótano Pensé Más tarde Arrojarlo Al pozo Del patio Después Meterlo En un cajón Como mercancía En la forma Acostumbrada Y encargar A un mandandero A un mandandero Que lo llevaba Fuera De la casa Finalmente Me detuve Ante una idea Que consideré La mejor De todas Resolví Emparedarlo En el sótano Como se dice Que los monjes De la edad media Emparedaban A sus víctimas Observé El sótano Que parecía Muy adecuado Para semejante Operación Los muros Estaban construidos En forma Muy ligera Y recientemente Habían sido cubiertos En toda su extensión De una capa De mezcla Que la humedad Había impedido Que se endureciese Por otra parte En una de las paredes Había un hueco Que era una falsa Chimenea O especie De hogar Que había sido Encargado Como el resto Del sótano Calculé Que me sería fácil Quitar los ladrillos De ese sitio Introducir el gato El cuerpo Y colocarlos De nuevo De manera Que ningún Ojo humano Pudiera sospechar Lo que allí Se ocultaba No resultó Fallida Mi suposición Con ayuda De una palanqueta Quité con bastante Facilidad Los ladrillos Y habiendo Colocado Cuidadosamente El cuerpo Contra el muro Interior Lo sostuve En esa posición Hasta que Hube reconstituido Sin gran trabajo Toda la obra Habiendo adquirido Cal y arena Tomando todo tipo De precauciones Preparé un remolque Que no se diferenciaba Del antiguo Y cubrí con él Escrupulosamente El nuevo tabique El muro No presentaba La más ligera De renovación Hice desaparecer Los escombros Con el más prolijo Esmero Y expurgué El suelo Por decirlo así Con gran sensación De triunfo Miré el torno Mío Y me dije Aquí por lo menos Mi trabajo No ha sido perdido Enseguida Acudió a mi mente La idea De buscar al gato Causa de tan Gran desgracia Pues al fin Había resuelto Darle muerte De haberlo Encontrado En aquel momento Su destino Estaba decidido Pero quizás Alarmado El sagaz animal Por la violencia De mi reciente acción No osaba presentarse Ante mí En mi actual Estado de ánimo Sería tarea Imposible Describir O imaginar La profunda La feliz Sensación De consuelo Que la ausencia Del desestable Animal Produjo En mi corazón No apareció En toda la noche Y por primera vez Desde su Entrada En mi casa Logré dormir Con un sueño Profundo Profundo Y sosegado Si Dormí Con un Patriarca No obstante Tener el peso Del crimen Sobre el alma Transcurrieron El segundo Y tercer día Sin que volviera El gato De nuevo De nuevo Respiré Como hombre Libre El monstruo En su terror Había abandonado Para siempre Aquellos lugares Me parecía Que no lo volvería A ver Mi dicha Era inmensa El remordimiento De mi tenebrosa acción No me inquietaba Mucho Se instruyó Una especie De sumario Que fue Sobre poseído Al instante La indagación Practicaba No dio Al menor Resultado Habían pasado Cuatro días Desde que Cometí El asesinato Cuando un grupo De agentes De policía Se presentó Inopinadamente En casa Y procedió De nuevo A una prolija Investigación Como tenía Plena confianza En la permeabilidad Del escondrijo No experimenté Su sobra Los funcionarios Me obligaron A acompañarlos En el registro Que fue Minucioso En extremo Por último Y por tercera O cuarta vez Descendieron Al sótano Mi corazón Latía Regularmente Como el de un hombre Que confía En su inocencia Recorrí De uno O otro Extremo El sótano Crucé Mis brazos Sobre mi pecho Y me pasé Aparentando Tranquilidad De un lado A otro La justicia Estaba plenamente Satisfecha Y se preparaba A marchar Era tan La alegría De mi corazón Que no podía Contenerla Me abrazaba El deseo De decir algo Aunque no fuese Más que una palabra En señal Del triunfo Y hacer Indubitable La convicción De mi inocencia Señores Señores Dije al fin Cuando ya Subía La escalera Estoy satisfecho De haber Desvanecido Sus sospechas Deseo A todos Buena salud Y un poco Más de cortesía Y de paso Caballeros Vean aquí Una casa Singularmente Bien construida En mi ardiente Deseo De decir Alguna cosa Apenas Sabía Lo que hablaba Les puedo Asegurar Que esta Es una casa Admirablemente Hecha Esos muros Van Ustedes A marcharse Señores Estas paredes Están fabricadas Sólidamente Y entonces Con una audacia Frenética Golpe Fuertemente Con el bastón Que tenía En la mano Precisamente Sobre la pared Del tabique Detrás Del cual Estaba El cadáver De la esposa De mi corazón Ah Que Dios Me proteja Y me libra De las garras Del demonio No se había Extinguido Aún el eco De mis golpes Cuando una voz Surgió Del fondo De la tumba Un quejido Primero Débil Y entrecortado Como el sollozo De un niño Y que aumentó Después de intensidad Hasta convertirse En un grito Prolongado Sonoro Y continuo Antinatural Y antihumano Un aullido Un alarido A la vez Del espanto Y de triunfo Como solamente Puede salir Del infierno Como horrible Armonía Que brotase A la vez De las gargantas De los condenados En sus torturas Y de los demonios Regocijándose En sus padecimientos Relatar mi estupor Sería insensato Sentí agotarse Mis fuerzas Y caí Tembaleándome Contra la pared Opuesta Durante un instante Los agentes Que estaban Ya en la escalera Quedaron paralizados Por el terror Un momento Un momento Una docena De brazos Vigorosos Caían demoledores Sobre el muro Que vino a tierra Enseguida El cadáver Ya bastante Descompuesto Y cubierto De sangre Cuajada Apareció rígido Ante la vista De los espectadores Encima de su cabeza Con las rojas Fauces Dilatadas Y el loco Único Despidiendo fuego Estaba subida La abominable bestia Cuya malicia Me había inducido Al asesinato Y cuya voz Acusadora Me había entregado Al verdugo El monstruo Había sido Emparedado Por mí Al mismo tiempo Que escondía A mi desgraciada Víctima 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 Víctima